El Viento No ocupo de lujos en la vida Gran tesoro mi hijita querida Con una sonrisa de un millón Y un abrazo que vale por dos Pero no hay comparación Sencillo sin hacer mucho ruido Veintitantos pero bien vividos Dos cosas que la vida me enseñó Muy agradecido por mi Dios Cada día nos va mejor Hay una angostura yo nací Sin alvences hoy sin presumir Chaparrito y morenito soy A lo que se ofrezca mi amigo En el Chavi me llamo yo Y jugan pa' Peñasquito Y copa Misa Y copa Bolinón Y pura banda de charco ya ¡Gracias! 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 ¡Corre tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ocho, nueve no, pero espérame, deja que le baje la tranca no baje la tranca ahí está, ahí está, corre tiempo una, dos tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve 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 rod nueve un bom todos un c un ¡Gracias! ¡Gracias! Entre habilidades y destreza Al fútbol hay muy buena cabeza En un buen partido no te voy Otras veces como espectador Doy apoyo a la afición Muy agradecido con mis padres Por siempre sacarnos adelante Cada día que vivo soy mejor Para mis hermanos siempre estoy Los quiero igual a los dos Para los que se arriman conmigo Saben bien que yo soy buen amigo Por favor recombusten los dos Ese es mi confianza y calador Mi amistad siempre al millón Me voy pa' peñasco a dar el rol Unas otras para la ocasión La banda del charco se caló Esto va pa' largo mi abrigón El chavi se amaneció Se quedó ¡Se quedó!